Amor Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también señor y olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un buen El fin de la volada tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer que hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego que te empujó otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay, Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a tenerte aquí Y dame la ilusión y descanso de tu grosor vivir Si me enseñaste a querer también Si no me olvidar es lo que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, que salve este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste En que el amor de Dios la intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido el por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu familia no me amas Y cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Venga, mi amor Show me how to forget you Oh please mi amor No, no Show me how to forget you Oh please mi amor Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche y todo quiero verte vivir contigo una hindú